En la Clínica Prevaler ofrecemos servicios de salud bajo la premisa de Prontitud en Respuesta y Calidad en la Atención. Contamos con una amplia gama de especialidades médicas, tanto para pacientes particulares como asegurados. Visita nuestra página web y programa tu próxima cita médica con nosotros. En Prevaler, valoramos tu salud.